Empezar con algo sencillo, darle un toque fuerte, después descanso y luego otro toque fuerte, ¿ok? Ahora sí, Toñita, vamos a empezar, inhalamos despacio, exhalamos, aquí es al gusto de ustedes, algunos mueven la cadera, ya ponle, con piernita abierta, otras cerramos piernita, movemos cadera, como usted se acomode, aquí el chiste es ponle, con toda la alegría, mujeres latinas, Oaxaca, México, Veracruz, ¡Woo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Bam, bam! ¡Aplausos! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Vamos, mi, vamos, re! ¡Vamos, pierna! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Everybody! ¡Eh! Davé, ¡Fuerza! ¡ hani! ¡No! notar te,板as ¡Una mujer latina-americana! ¡Eres así! ¡Eres así! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Usted está con su pierna! ¡Azúmen más fuerte! ¡Gracias! ¡Volvia! ¡Más, más, menos! ¡Más, más, menos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ay, qué chula! ¡Se trajeron la cumbia! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No hay nada como confinar! ¡La cumbia! ¡Más! ¡Vamos! ¡Más, mejor latina! ¡Ah! ¡Arma latina! ¡Uh! ¡Arma de guitarra! ¡Oh! ¡Está duro! ¡En la cruz! ¡Uh! ¡Uh! ¡A Juan Juan Dios! ¡Uh! 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 ¡Usted ve! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Ah! Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y...